Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Central Informativo. Desde el inicio de operaciones de los nuevos parquímetros de Puebla en la 10, 12 y 16 Oriente Poniente, el ayuntamiento cobrarán el servicio pues no habrá periodo de tolerancia. De esta manera lo refirió el titular de la gerencia municipal, Adán Domingo Sánchez, quien dijo que ya se comunicó sobre la instalación de los estacionamientos rotativos a comerciantes transportistas y al gobierno del estado. Estos avisos se dieron tanto por estos nuevos parquímetros de Puebla como para los otros cambios en el primer cuadro de la ciudad. El funcionario municipal dijo que, a diferencia del periodo de prueba que tuvieron los primeros parquímetros en junio del año pasado, estos no darán prórroga a usuarios y una vez que inicien sus operaciones cobrarán el servicio y de no respetarlos generarán multas a los usuarios. Aunque por el momento los parquímetros solo se prevén para la 10, 12 y 16 Oriente Poniente, también podría unirse a 18 Oriente, misma que al igual que a las anteriores también reciben trabajos de rehabilitación en la red de drenaje y restitución de piso. En los baños de un hospital fue hallado un feto de alrededor de cinco meses de gestación al norte del municipio de Puebla. Aparentemente una menor de edad, que se encontraba en la sala de espera del inmueble de la Secretaría de Salud, ingresó a los sanitarios y posteriormente se retiró del lugar. Durante la tarde de este lunes 21 de agosto ocurrió el hallazgo por parte del personal de intendencia del Hospital General del Norte. Al parecer, la adolescente que se encontraba con una mujer adulta había tenido el aborto, aunque no precisó la hora en que ocurrió. Alrededor de las 14.36 horas, personal de la limpieza ingresó a los niños de mujeres y al efectuar sus labores encontraron a un feto en la casa. El personal de Nozocomio dio aviso al número de emergencias 911, por lo que acudieron elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal para obtener mayor información. La conformación del paquete económico 2024 estará listo para el próximo 12 de noviembre, aseveró el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Miel Velasco. De acuerdo con el diputado federal, el proceso inicia el 15 de septiembre y concluye el 15 de noviembre. Esto según pláticas previas con el gobierno federal, donde también participaron los coordinadores del grupo parlamentario. Tras reconocer que existen diferencias entre los partidos políticos, aseguró que el paquete económico 2024 se discutirá de manera responsable, seria y profesional. En cuanto a la solicitud de la licencia, expresó que los criterios del INE establecen que todos los legisladores que estudian un cargo de elección popular no necesitarán pedir permiso. Por ello, hasta el momento, mi Santiago Crill, mi socio Galvez, Puy, han solicitado licencia. Sin embargo, Ignacio Miel Velasco destacó que él sometería a consideración de sus compañeros de arrancada el permiso para continuar al frente de la coordinación, pero también para poder participar en los comicios electorales del 2024. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta luego. Buenas noches.